Buenas tardes al canal de Carolina Gerardino. En esta tarde les estaré mostrando un tour, bueno les estaré dando a ustedes un tour por el cabarete Ecolodge. Síganme y les muestro. Aquí contamos con 16 habitaciones, dentro de ellas el penthouse, esta es la torre donde se encuentra el penthouse, que es la última parte de arriba. En la segunda planta tenemos tres habitaciones y abajo tenemos dos que incluyen jacuzzi. Vengan y les muestro. Por este lado tenemos el árbol, cuenta con dos habitaciones, la de arriba es doble, o sea, de dos niveles la parte de arriba. Sí, así como se sucede. Aquí tenemos un hermoso stand para hacer fotos. De este lado tenemos la piscina, la Picuzzi, en este lado la piscina lago. Vengan y les muestro. Como pueden ver, allá tiene la vista, a lo que es el árbol. Como pueden ver, aquí tenemos excelentes lugares para hacer secciones de fotos. Este es el lobby, contamos con una tienda. Y esta parte de atrás es el hermoso, es el hermoso paraíso del cabarete ecológico. Contamos con más habitaciones. Allí la playa, la piscina, un bar frente al mar, donde puedes disfrutar de una vista excelente y un pasadilla familiar increíble. Tenemos habitaciones tanto ecológicas abiertas como bungalows, tenemos habitaciones tradicionales, tenemos con aire acondicionado. Es un hotel ecológico a otro nivel realmente. Nuestros precios andan de $4,500 por persona, sujeto a cambios por temporada en adelante. Tenemos desayuno en vivo toda la mañana en esta parte. Y comida y cena a la carta en el restaurante. Cabarete ecológico. Ahor меня es otro lado. ¿Oye esta bien? ¿Si tú tienes el organisation? ¿Estás dejando ahora? ¿itus si te les hagas? ¿ITE a mi casa? ¿Rad proporciones? ¿ się to найmiesnie? Gracias por ver este video Have a wonderful time